¿Nos vamos al móvil? Sí, por favor. Dale, Cami, te vemos. Sí, Cami, estamos contigo. Hola, amigos, nuevamente. Hoy el móvil estuvo movidito para todos lados y miren qué hermosa la oficina que tenemos en esta nota. Les cuento que este sábado es el Día Internacional del Voluntariado y por eso estamos con Karina, que es coordinadora del Encuentro Nacional del Voluntariado. Jeska, encendé la solidaridad, que viene por su segunda edición en un año tan particular. Y bueno, queremos charlar con ella para ver cómo ha sido, cómo surgió Jeska Karina Contano. Bueno, muchas gracias. Jeska sí es la segunda edición, como vos decís. Nació el año pasado como el primer encuentro nacional de voluntariado en donde todos quienes hacemos voluntariado de las diferentes áreas nos encontramos a celebrar y a promover lo que es el voluntariado. Contamos todo lo que hacemos y bueno, nos motivamos de alguna forma y celebramos este Día Internacional. Y en este año, año muy particular, no queríamos dejar de hacerlo por más de que cambió su forma. El año pasado vino gente de todo el país a Montevideo, hicimos diferentes actividades. Este año cambió un poco el formato por el tema de la pandemia, pero igualmente queríamos tener este día de celebrar, de contar y de promover el voluntariado. ¿Cuáles son las actividades que se van a estar llevando a cabo este sábado? Este sábado desde las 9 de la mañana arrancamos tempranito con una feria virtual de voluntariado, que bueno, el mismo formato que estuvo el año pasado de acercarse y conocer los stands y las diferentes organizaciones con sus propuestas, lo vamos a tener virtual. Así que desde las 9 de la mañana van a poder conocer más de 10 organizaciones que cuentan. Luego tenemos diferentes talleres, talleres de primeros auxilios, talleres de voluntariado en centros educativos, talleres del rol del voluntario en la pandemia, talleres de juegos cooperativos, de todo un poco. La realidad es que hay mucha variedad de actividades para que todo el mundo se pueda sumar. Están todos súper invitados. La web es yesca.uy y en realidad invitamos a todos a que se sumen para conocer un poco más de todo esto y por qué no el año que viene poder sumarse a las diferentes cosas que hay. También, bueno, por las medidas sanitarias, muchas actividades tuvieron que ir mutando. Pero bueno... Con las noticias de ayer también. Con las noticias de ayer nos dieron más trabajo todavía, pero bueno, sabemos que hay que cuidarnos entre todos. Veníamos pensando esto en un formato, obviamente, respetar todo, pero con lo de ayer alguna otra cosa más tuvimos que acomodar, pero en la web pueden encontrar todas las actividades que hay y eso, y sumarse para conocer, para difundir, para entender esto de que tanto a los uruguayos en esta pandemia el voluntariado nos movilizó de diferentes áreas. Bueno, por qué no celebrar y terminar este año con esto de encontrarnos, conocer lo que hacemos y por qué no colaborar. Todos podemos colaborar desde alguna parte, ya sea conociendo, difundiendo o por qué no sumándonos. Así que este Yesca busca eso, encender esa solidaridad en todos los uruguayos y las uruguayas, así que súper invitados a ser parte. Y bueno... Creo que también es como un mimo a todos aquellos que colaboraron, que se plantaron, que estuvieron ahí para todo y sobre todo en un año tan particular que realmente se necesitaban voluntarios. Sí, bueno, fue una de las cosas que nos planteamos desde la mesa. Bueno, ¿hacemos esto o no lo hacemos? Con la situación que estaba y dijimos, sí, hay que hacerlo más que nunca. Porque toda esa gente que se puso al hombro diferentes tareas de acompañamiento, de ollas populares, de llamadas telefónicas, de campañas, tenía que tener ese reconocimiento y a los voluntarios nos gusta reconocernos haciendo. Entonces, por eso, aunque no podamos hacer presencial, vamos a estar haciendo estos talleres y festejando toda la fuerza del voluntariado que la verdad que por suerte es muchísima. Para todos aquellos que queramos aprender, que queramos participar, ¿cómo hacemos? Entran en la web, que es yesca.uy, yesca con Y, la yesca es lo que enciende el fuego por esto de encender la solidaridad. Nos buscan ahí, ahí encuentran Yesca en casa y están todas las posibilidades que hay. Son talleres por Zoom, después va a haber un cierre grande que va a ser desde el Sacude en Casa Valle, pero por streaming. Así que también con Manu de Silveira y con muchas sorpresas, contando todo lo que sucedió este año. Yesca.uy, también en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, nos siguen por ahí, se suman y están todos súper invitados. Los esperamos a llenar ahí las redes con esto de felicitar y homenajear a los voluntarios y las voluntarias. Karina, muchísimas gracias. Ya está circulando el video en redes sociales que hizo nuestra queridísima Manu. Y aparte, por supuesto, si es de voluntariado, si de voluntariado se trata, ella siempre está presente. Así que muchas gracias por el trabajo que hacen y a no bajar los brazos, que con estas medidas seguro que hace que más gente participe de sus casas. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a difundir esto y a las órdenes siempre cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Gracias, Cami. Felicitaciones por el trabajo que hacen. Muy bien. Bueno, ya creo que yo vi la promo. Anda en la vuelta, la promo. ¿De qué le estoy hablando? Que se viene un programa a la tele. Un programa espectacular. Un programa de música que van a jugar, participantes en el piso, pero vos también podés participar desde tu casa. Claro que sí. ¡Pone play! Se llama. ¡Pone play! ¡Pone play!